Funglode y GFDD te invitan a participar en el segundo concurso de cortometrajes del Festival de Cine Global Dominicano. El tercer lugar se gana un iPad, el segundo lugar una iMac, y el primer lugar una cámara de video, una beca para estudiar en Los Ángeles, California, y grabar un corto con los auspicios de Panamericana Producciones. Te puedes inscribir y ver las bases del concurso en www.drglobalfilmfestival.org.